Ahora sí, vamos a empezar con una arrabiata marinara, que hijo, a mí ya nada más de todo ver esto, se me toco. Vamos a ver los ingredientes de esta receta. Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva, 170 gramos de callo de hacha, chico, 170 gramos de camarones hervidos, pelados y desvenados, media taza de cebolla picada, 3 dientes de ajo, 400 gramos de jitomate cherry partidos a la mitad, dos cucharadas de puré de jitomate, media taza de crema de ostión, 12 almejas pequeñas y limpias, 12 mejillones, sal y pimienta al gusto, 200 gramos de linguini hervido y escurrido, dos cucharadas de perejil picado y una cucharada de albahaca picada. Esta receta es una delicia, es muy fácil de hacer, es solo contar con los productos indicados y bueno, ya saben de todo lo que hay, pues sí hay uno que otro carito, así es que, pues esto es más bien para conquistar el corazón de alguien. ¿Ustedes han conquistado el corazón de alguien? ¿Aquí? ¿Se han dado anillos de compromiso aquí? ¿Sí? ¿Cuántos? Tres anillos. ¿Tres anillos? ¿En diciembre? ¿Ya saben dónde dar anillos? ¿En diciembre nada más? ¡Guau! Bueno, voy a, ¿esta la estás usando? ¿Esta sartén? ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos en un sartén, en este sartén vamos a poner un poco de aceite donde vamos a freír, bueno, a sellar nuestros callos de hacha. Ok. Vamos a salpimentar nuestros callos de hacha y también vamos a salpimentar nuestros camarones. Que ustedes pueden elegir los pacotillas, la U que ustedes prefieran, el tamaño que deseen, es opcional. A lo mejor son unos pacotillas que quedarían bien incorporados en la pasta. Entonces vamos a tomar nuestros callos de hacha, los vamos a sellar de ambos lados. Vamos a sellar cuatro y también unos camaroncitos, unos tres. Perfecto. A que queden bien doraditos de ambos lados. Y los vamos a voltear. Miren qué bonitos están quedando. Bien chulos de preciosos. Bueno, esto lo vamos a retirar, lo vamos a poner mientras aquí en un plato. Y en el mismo sartén vamos a utilizar los sabores que quedan de nuestros mariscos. Y en el mismo sartén vamos a poner un poco de cebolla. Ok, perfecto. Vamos a poner también ajo. Y como ven aquí el fogón calienta increíblemente bien, así es que nos apuramos y agregamos los tomates cherry. Con todo y jugo no despepiten nada porque eso es lo que nos va a brindar un sabor especial. A esto le vamos a agregar el puré de jitomate. Que si lo pueden hacer en casa, pues mejor. Es cuestión de moler los jitomates. Aquí es un jitomate con un poco de cebolla, sal y pimienta y un poco de ajo, ¿no? Para que quede bien rico. Y vamos a agregar ahora los ojones, las almejas, nuestros productos del mar. Para que quede todo bien rico. Vean qué delicia, qué cosa tan hermosa. Vamos a agregar también el molidito de ostión. Y esto es muy fácil, lo pueden hacer. Consiguen los ostiones ahumados y los muelen con un poquito de crema y ya quedó su cremita de ostión. Sofisticado el nombre. Pero si no, también lo pueden encontrar como crema de ostión en el supermercado. En el de su preferencia. Ahora, lo que vamos a hacer es saltear un poco esto. Y que cocina a sus tiempos. Yo aquí ya tengo la paza ya está hervida, ya está escurrida. Y, oigan, chequen, chequen. ¿Ustedes creen que este platillo sea afrodisiaco? Yo digo que sí, oigan. Si tiene licopén, ¿no? Y elimina toxinas. Y encima tiene mucho marisco. Pues sí podría ser afrodisiaco, ¿no? Yo creo que lo único que faltaría es la velita, el vinito y la pareja. ¿Qué vinito se les antoja? Un vinito de piedra. Uno de Baja California. Así, muy chido, muy rico. Estaría muy bien. Y si no, uno italiano. ¿Por qué no? A ver. Uno italianini. Ahora vamos a poner esto en un plato de estos por acá. Vamos a incorporar un poco de pasta, que ya está hervida, ya está escurrida. Está deliciosa. Ustedes pueden también, digo, elegir la pasta de su preferencia, porque obvio si van a comer con la novia y no saben comer pasta así de... como la dama y el vagabundo. O sea, a lo mejor pueden elegir una pasta corta, la que ustedes deseen. Y vamos a incorporar un poco de esto. Voy a cambiar de merecer. Oigan, esta ocasión está muy bien equipada, ¿eh? Déjenme les comento esto. Vamos a poner un poco de la mezcla. Marinara. Juguito, ¿no? ¿Saben qué? Estos platillos, obviamente no existían en Italia hasta después de la conquista. Porque, pues, no había jitomate. Entonces, antes todo era condimentado con otras especias que eran más como de la India, árabe. Era más especiado, más con pimienta que con jitomate. Y bueno, llegó la conquista y con la conquista llegó el jitomate y creo que hicimos a los italianos muy felices. También vamos a acompañar con un poquito de callo de hacha por aquí, callito de hacha por acá. Vamos también a espolvorear un poco de albahaca y un poco de perejil. Un poco de sal. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos. Pero no se vaya porque seguimos aquí en el Ave María en Sazonarte.